La verdad que es muy lindo, siempre uno intenta hacerse un tiempo en el medio de la gestión para visitar los establecimientos educativos, porque de eso se trata, y uno se nutre de lo que vive, de lo que vivencia, de lo que observa, de lo que conversa en las instituciones educativas. En este caso, como bien dijiste, visitando esta escuela que se encuentra en la esquina del Ministerio de Educación, de donde uno tiene su despacho, su oficina como ministro, tenía intenciones de ver el avance de obra del flamante Zoom que se está construyendo en la escuela, y poder recorrer las aulas, hablar con el equipo directivo, conversar con docentes, con estudiantes, tuve la posibilidad de presenciar una clase de actividad física con chicos y chicas de quinto grado, y pude ingresar a un aula de primer grado donde pudimos, con mucha verborragia, con mucha energía, con mucha intensidad, los estudiantes y las estudiantes de primerito me pudieron contar cómo están trabajando, me contaron de un cuento que estuvieron leyendo, cómo están utilizando el libro que han recibido, el libro que cada uno, cada una estuvo recibiendo y trabajando en su casa, en la escuela, con la seño, y bueno, también observando cómo escribimos, cómo leemos, la verdad que una grata visita. Estuve reunido con el Secretario de Infraestructura, con la Coordinadora del Consejo Escolar, con el representante técnico de la empresa, con los albañiles, con los trabajadores de la construcción que están realizando la obra, un muy buen nivel de avance, ya se está llegando a lo que ellos me cuentan, el encadenado, pronto vamos a poder ver la estructura ya, se va a empezar a techar ese zoom, y bueno, también compartiendo con el equipo directivo y el personal docente cómo va a impactar esa obra en la organización de la escuela, podemos presenciar acá el espacio en el que la escuela con mucho esfuerzo y mucha colaboración se ha organizado para poder tener las clases y las actividades de educación física, los actos escolares, las actividades culturales que siempre realiza una institución educativa, y bueno, cómo eso va a poder modificarse cuando tengan el espacio que ha podido en el proyecto preservar la fachada histórica, preservar las características de una escuela tan emblemática, y con un edificio tan emblemático para la provincia y para la localidad como es este, pero también teniendo la posibilidad de contar con un patio, teniendo la posibilidad de nuevos sanitarios. Bueno, la verdad que es una visita hermosa y me llevo muchas alegrías de haber podido recorrerla y conocerla hoy en esta función.